Telepaís, informe especial. El directorio del Comité Pro Santa Cruz ha acordado iniciar medidas de presión un día después de vencerse el plazo de 30 días para el descongelamiento de las regalías del campo Incahuasi. Desde el MAS critican el inicio de movilizaciones, mientras que en YPFB aseguran que en un plazo de hasta 25 días se conocerán los resultados del segundo estudio técnico. Más detalles en este informe especial. Hace 30 días atrás el Comité Pro Santa Cruz dio un plazo al gobierno nacional para que descongele las regalías del campo Incahuasi. Transcurrió el tiempo y no hubo respuesta. En tal sentido el directorio cívico se reunió y determinó lo siguiente. Convocar a una reunión de emergencia para este día jueves para llamar y convocar a una asamblea de la cruceñidad. Vamos a comenzar a hacer vigilias, vamos a comenzar a hacer bloqueo esporádico. Al conocer la determinación, los sectores aglutinados al ente cívico cerraron filas, decidiendo apoyar las medidas que se adopten en la asamblea de la cruceñidad de este día jueves. Hacemos parte de las resoluciones que se tomen a nivel del directorio. Por supuesto nosotros estaremos al lado de Santa Cruz. Todos somos Incahuasi, de aquí para adelante y todas las medidas que se adopten, todos debemos asumirlas. Nosotros como universitarios venimos a plantear varias medidas, entre una de esas hay una marcha. La máxima autoridad de Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, también respaldó las medidas de presión que ha decidido el Comité Cívico. Siempre será acatada por el gobierno departamental. Recordemos que el movimiento al socialismo en Santa Cruz rechazó y se adelantó a criticar las medidas de presión por los cívicos cruceños. No nos haga jariquirir nuevamente, ya no haga bloqueo. No estamos en esa época política para entrar en esa confrontación. Es muy radical la posición que tiene como Comité Cívico. Pese a que el gobierno moral de los cruceños ha determinado medidas de presión para que el gobierno nacional inicie con el descongelamiento de las regalías del campo Incahuasi, desde YPFB se ha informado que ya se inició con la elaboración de un segundo informe técnico sobre el campo gasífero. Esta empresa lo que va a hacer es el estudio general de todas nuestras reservas a nivel nacional. El menor tiempo posible son 20 a 25 días máximo. ¿Y a qué santo otro estudio? ¿Acaso se va a mover la serranía de Incahuasi? ¿Acaso el pozo va a migrar al otro lado? Fíjense la estupidez. A este conflicto se suma el pedido de los siete alcaldes de la provincia cordillera, quienes piden a la gobernación cruceña la administración directa del 45% de las regalías del campo Incahuasi. Advierten con medidas de presión si no son atendidos. Desde la asamblea departamental ya hay una respuesta. De que esos recursos sean devueltos al municipio productor y al resto de la provincia cordillera, el 45% de manera directa. Porque algo que hay que dejar bien claro, las regalías son constitucionalmente departamentales. Recordemos que este día jueves 26 de abril en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se desarrollará la audiencia para resolver el recurso de acción de cumplimiento interpuesto por la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz para el descongelamiento de las regalías que genera el campo Incahuasi.